¡Vamos, vamos con Rodríguez! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos con puente en el público! ¡Venido, Diego! ¡Venido, Diego! ¡Con servicio de los pueblo! ¡Vamos, Diego! Bueno, y Eduardo... ¡Vamos, Jacinto, Diego! ¡Vamos, Jacinto! ¡Vamos, Jacinto como son los hombres sin viejos! ¡Van a estar los hombres sin viejos, Señor! ¡Van, para atrás! ¡Van, para atrás! ¡Van, hacia los 4 1! ¡Van, los 1000 Caminadores! ¡Van, los 1000 Caminadores, están por la vuelta! ¡Van, las 12s! La cabeza levantada como Vibranquete, participate primero, seguramente, chamando a Rebeque, los cruza, los cruza, pero el otro arma Rebeque, se siente para el primer tiro, lo dijimos seguramente, el primero que había dejado el show, pasamos pico para adelante, y nomás las pico del bario, el primero que notaba, fue un poco para el que nos hicimos, dijo que estaba muy bien, lo mandaste, lo mandaste, lo mandaste. Y si esto, que no ni no corpoguiando con conmuyas al aguas y con sacias del trido de la criñera ¿Cómo se porta este potro? ¡Qué lindo potro! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué buena! ¡Qué felicitaciones! ¡Qué bien te bendiga! ¡Dale campana! ¡Campana, campana, campana! ¡Señores! ¡Se va, se va, se va! ¡Se vino mi esposo filo como dijo! ¡Ay, mi mamá! ¡Esa mucho! ¡La buena, la buena, la buena, la realidad! ¡Qué cabra! ¡No, no, no! ¡Cabezazo! ¡Cómplen igual! ¡Que después morrengan! ¡Ahí se va! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Que vay los culitos, se va y los culos que tiene campana, se va! ¡Se va, no lo va, señoras y señores! ¡Un cruz cruz vieja! ¡Ahí está llegado! ¡Sí de San Pablo! ¡Afeando, tío! ¡A' fin de las palmas! ¡Qué aquit, a quito la batalla! ¡Sámoslo podemos! ¡Ya hagan la buena vuelta! ¡Sé por allí! ¡Sentando, sentando a un poco de salio! ¡Que tiene campana! ¡Los pechaditas detrás! ¡A ver, si podemos! ¡No sabemos! ¡A agrimar las cuantitas! ¡Que no vaya a caer por entrar! ¡Ahora sí le voy a la palata espacita! para que Fandarte pueda cumplir todo su trabajo la están afirmando la puñeta chocotequera por allí y van a pegar la venda y se fue y con palante vamos y el tiempo cumplido y bueno, venimos a uno con mi señor Capillete vamos, vamos por así atención, atención y expectativa de los vientos señores ay, señor, señor, señor mía, que barba fiela aquí de chalores que chalores, chalores, chalores que chalores que chalores que chalores que chalores que chalores en la campanita que chalores que chalores que chalores que chalores ¡Gracias por ver el video!